Hola, ¿qué tal amigos televidentes de Tendencias y Bellezas? Yo soy Fabián Hernández y como siempre les digo, es un placer darle la bienvenida a todos ustedes a este espacio en donde nos centramos exclusivamente en darles a ustedes todas las técnicas para el cuidado de nuestro cuerpo y hoy venimos con un tema muy importante y muy especial para las personas que les gusta hacer ejercicio que les gusta tener una rutina diaria, hoy vamos a hablar de yoga y para eso nos acompaña el experto en el tema él es Martin Morris, profesor de yoga. Martin, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy feliz de estar acá y poder compartir la práctica de yoga con tu audiencia Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y quiero que le cuentes a los televidentes un poquito Un poquito acerca de quién es Martin, ¿hace cuánto está en Colombia? porque sabemos que eres extranjero, pero cuéntale a los televidentes, ¿hace cuánto estás aquí en Colombia? Bueno, llevo 8 años viviendo acá en Colombia, originalmente soy de Australia Sí Llegué a Colombia porque estaba viajando por todo Centroamérica, por Norteamérica y llegué a Colombia y me enamoré, literalmente con el país y luego con una mujer Y me quedé O sea, ¿te enamoraste de una colombiana? Me enamoré, sí, pues de todo, la verdad, sí, de una colombiana y también de la cultura Y de Colombia como tal, sí Perfecto, Martin, contémosle un poquito a los televidentes, desde tu experiencia, ¿cómo llegas al mundo del yoga? ¿O cómo el yoga empieza a ser parte de tu vida? Bueno, yo a los 15 años, no sé por qué, pero empecé a decir a mi mamá Mamá, 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 yo quiero hacer yoga, lléveme a hacer yoga Y mi mamá me llevó a la práctica de yoga, me metí, lo disfruté un poquito, pero realmente estaba muy joven para disfrutarlo Más adelante me metí pleno después de haber estudiado derecho, de estudiar un par de otras carreras Me di cuenta que esas cosas realmente no me llenaron No me apasionaron Y que cuando conocí, la verdad, mi profesor de yoga, que se llama Baron Baptiste Me enamoré de esa práctica Y sigo enamorando a otros, sigo enamorado y sigo transmitiéndolo, sigue siendo mi pasión Y desde hace 8 años lo transmito y lo enseño acá en Colombia, Estados Unidos, en México, la verdad, en muchos países Correcto, pues es importante hoy tocar el tema aquí en Tendencias y Belleza, la práctica del yoga Y quiero preguntarte también, Martín, ¿cómo se considera el yoga? ¿Lo consideramos un ejercicio? ¿Se considera una práctica? ¿O se puede considerar como una disciplina? Pues yo diría que se puede considerarla de las tres formas Muchas personas se acercan a la práctica de yoga por lo físico, entonces en ese sentido es un ejercicio Sí Pero luego hay muchas personas que están buscando algo en su vida, algo que hace falta Están buscando una práctica espiritual o un camino Entonces en ese sentido es algo más allá de solamente una simple práctica Correcto Sí Desde el yoga, ¿qué beneficios podemos encontrar nosotros? Digamos, muchas personas en el diario vivir se concentran y dicen Bueno, yo me voy a un gimnasio porque tengo exceso de energía y tengo un nivel de estrés grande Y me voy a concentrar en un gimnasio Desde el yoga, ¿qué beneficios encontramos nosotros? Bueno, entonces los beneficios que se encuentran son todos los beneficios que uno encuentra en un gimnasio O sea, fortalecimiento del cuerpo, tonificación de los músculos, alivio del estrés Uno se pone más bonito, más físicamente Sí Y además desarrolla la flexibilidad muchísimo, disminuye lesiones para personas que están haciendo otros tipos de ejercicios Sí Ayuda a uno conectarse con uno mismo, sentir que tiene sentido en la vida, sentir más tranquilo, sentir más confianza Ayuda a personas con adicciones, ayuda a personas sufriendo de peso, problemas de peso, problemas de autoestima o problemas de drogas Pues yo tengo dos centros aquí en Bogotá Y la verdad, vienen gente de todos los tipos y casi yoga les sirve para todo No quiero decir que es una cosa que le va a curar todas sus enfermedades para siempre Pero la verdad, la mayoría de las personas experimentan algún beneficio y encuentran lo que están buscando en la práctica de yoga Porque es tan vasto Correcto Vamos a hablar un poco de los ejercicios que vamos a tocar Listo Ahorita ya en el siguiente segmento Cuéntanos a los televidentes qué ejercicios nos van a enseñar hoy aquí en Tendencias y Belleza Listo, bueno en la práctica de hoy lo que les quiero compartir son prácticas que uno puede hacer para el cuello y para los hombros y la cabeza Porque mucha gente están sufriendo de tensión en el cuello o no duermen bien por el estrés Entonces esta práctica es para eso, estrés y tensión en el cuello y los hombros Perfecto, pues ustedes ya lo han escuchado por parte de Martin Morris los ejercicios que vamos a tocar en el siguiente segmento Yo les recuerdo antes de irnos a la pausa que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico Tendencias y Belleza arroba gmail.com es el medio en el que ustedes y nosotros estamos en contacto permanente para saber qué es lo que ustedes piensan Qué es lo que ustedes quieren que trabajemos aquí en Tendencias y Belleza Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos para que ustedes allá juiciositos en su casa empiecen a poner en práctica esta disciplina Ya regresamos Ya estamos de regreso aquí en Tendencias y Belleza y antes de pasar con Martin a hacer todo el proceso de la disciplina del yoga Con los ejercicios que nos va a enseñar hoy, yo les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico Tendencias y Belleza arroba gmail.com Así que Martin te dejo con todos los televidentes para que nos deleites con esta disciplina y con esta práctica del yoga Bueno, lo que quiero compartir con ustedes ahora es una práctica para ayudarte a aliviar el estrés y soltar el cuello y los hombros Sé que todo el mundo, casi todo el mundo tiene algún grado de estrés, algún grado de tensión en los hombros Porque supuestamente siendo profesor de yoga debo ser la persona más relajada del mundo Sin embargo, yo sufro de tensión ahí y lo que quiero compartir con ustedes son los ejercicios de yoga que yo uso para aliviar esa tensión Listo, para esta práctica lo que vas a necesitar es un cinturón Eso es un cinturón de yoga, pero tú podrías usar cualquier cinturón que tienes en la casa O una toalla, o una tela, un mantel, lo que tienes que es largo, más o menos dos metros La práctica que vamos a hacer es para soltar la tensión en los hombros y el cuello y aliviar estrés en general Yo soy profesor de yoga, llevo 20 años practicando y a pesar de eso todavía acumulo yo bastante estrés en mis hombros Entonces lo que quiero compartir con ustedes es la práctica que yo uso cuando siento tensión en el estrés Esa es una práctica que se puede hacer en cualquier lado, yo lo estoy haciendo en una silla Tú podrías hacerlo ahí donde estás en este momento, en la silla donde te encuentras Entonces, listo, vamos a comenzar Entonces, para comenzar, pon tu mano derecha en tu cabeza Y extiende tu otra mano como si quisieras alcanzar algo lejos Y respira bien profundo Inhalando y exhalando por la nariz Bien, alcanza la cosa lejos de ti y siente el estiramiento en todo el cuello Ahora sube tu cabeza con la misma mano y cambia de lado Extiende la mano y la presión en la cabeza es liviana Lo que ayuda a sentir el estiramiento es cuando alcanzas alcanzas con la mano La respiración es súper importante, entonces respira despacio por tu nariz Y ahora sube tu cabeza Lleva tus hombros hacia arriba Atrás Y hacia abajo Y luego llévalos hacia atrás Arriba Adelante Y abajo Y eso ayuda a soltar la tensión y prepararte para la siguiente postura Entrelace los dedos de tus manos Toma una inhalación aquí Y con la exhalación empuja tus manos hacia adelante Redondea tu espalda Y sentirás un estiramiento en tu espalda Con la inhalación vuelve Ponte neutro manos en oración Y otra vez exhala y estira adelante Inhalando manos en el centro Última vez Exhala Extienda hacia adelante Inhalando hacia el centro Y esta vez hacia arriba Extienda tus brazos hacia arriba Y alárgate Crece un poquito Inhalando Manos en el centro Esa postura ayuda a soltar la tensión en el cuello Abrir el pecho y los hombros Hombros arriba y un poquito atrás Última vez inhalando Y exhalando Sube tus manos arriba Y un poco atrás Inhala manos en oración Exhala manos en las piernas Otra vez Movimiento de los hombros A de arriba Atrás Y abajo Y atrás Arriba Adelante y abajo Y cada vez que haces eso en la práctica Sentirás que sueltas un poco más tensión La siguiente postura Esto se llama águila Brazos adelante Brazo izquierdo Debajo de tu brazo derecho Cruza en los codos Entrelace los antebrazos Y si lo haces bien Tus pulgares van a quedar apuntando hacia ti Si no, no importa Quédate aquí Y respira Cuando extiendes tus brazos hacia adelante Eso activa todo el estiramiento en los brazos y los hombros Respira profundo Lento Una última inhalación Y exhala Suelta los brazos Sube tus brazos otra vez Y ese vez al otro lado Codo derecho debajo Cruzas Entrelaces tus manos Si en algún momento no logras hacer lo que estoy haciendo yo Si no hay algo diferente Ríete No pasa nada La práctica de yoga es una cosa de mucha paciencia De ir poco a poco Una inhalación más Sintiendo donde eso te estira Exhalando Suelta tus brazos Y después de cada postura Mira cómo te sientes Cómo te afectó la postura Cómo cambió tu cuerpo Para la siguiente postura Si vamos a necesitar el cinturón Entonces coge lo que tú tienes Ponle las manos Y separa tus manos Yo les separo más o menos esto Pero de pronto necesitas más o menos Sube tus hombros Y los brazos Y llévalos hacia atrás A veces hay que abrir los brazos más Porque no se alcanza a llevar los brazos totalmente hacia atrás Eso está perfectamente bien Cuando encuentres la medida para ti Serás capaz de bajar tus brazos con los codos estirados Otra vez arriba Inhalando Y ahora hacia adelante Como yo quiero un poco más de estiramiento Voy a recoger un poco del cinturón Y lo vuelvo a hacer Subo los brazos Inhalando Cuando llevo los brazos más o menos en esta posición Es el máximo estiramiento Relajo mi rostro Respiro profundo Y dejo que la tensión sale de mi boca Yoga Yoga se puede suspirar Cuando quieres Esa es una manera muy buena para soltar la tensión Vamos a hacerlo una vez más Si tú no tienes cinturón Lo que puedes hacer es hacer lo mejor que puedes sin cinturón Lleva los brazos en el mismo sentido que yo los llevo Atrás Y esta vez me quedo acá en la parte más difícil A ver si puedo relajar Aunque siento mucho estiramiento Y ese es el arte Entre todo el estrés de la vida Poderse relajar Y no perder el centro Ahora subo Y exhalo Suelto Yo voy a poner el cinturón a un lado por un momento Y reviso otra vez como me siento Hombros arriba y atrás y abajo Y yo ya siento que cada vez que hago eso Mis hombros son un poco más fluidos Me siento un poco más cómodo en mi cuerpo La tensión se va soltando poco a poco Muy bien Siguiente ejercicio Para ese ejercicio vamos a dar los hombros Y el cuello un descanso un momento Y pasar a las piernas Entonces coloca tu pie derecho Encima de tu rodilla izquierda Eso va a estirar la caída Pie en flex Toma una inhalación Alárgate todo lo que puedes Y con la exhalación inclínate hacia adelante Puedes acostar las manos o los antebrazos encima de la pierna Y luego que sentirás tremendo estiramiento En las nalgas, en las piernas Eso es muy bueno para aliviar el estrés Porque Dios mío Acumulamos mucha tensión en las caderas Así es Un par de respiraciones más Lento y profundo Haciendo tu mejor esfuerzo Para estarlo más relajado Aún en el estiramiento Lentamente subes Y suelta Toma una inhalación Deja la tensión salir por la boca Cambiamos de lado Otro pie en flex Alarga tu toso cuando inhalas Y exhala Inclínate hacia adelante Normalmente si tenemos mucha tensión en el cuerpo Lo primero que hacemos es castigarnos Ay Dios mío Debo hacer más yoga ¿Por qué dejé que mi cuerpo acumula tanta tensión? Entonces Lo que yo tengo que hacer Es recordarme ¡Wow! Estoy aquí Estoy haciendo la práctica ahora Y debo ser agradecido Entonces una inhalación más Una exhalación Lentamente subo Y suelto la pierna A ver cómo me siento Antes de hacer la siguiente postura Inhalo Y ahora voy a hacer una flexión De mi cuerpo hacia adelante Entre mis piernas Tratando de llevar mis manos hacia el piso Tú llegas hasta donde llegas Ese es un estiramiento de la espalda Tal vez lo sentirás en las caedas también Respire profundo Un par de respiraciones más Observando dónde es que sientes El estiramiento y la tensión Muy bien Inhalando Subes Y exhalas Muy bien Dimos un descanso al cuello Ahora vamos a retomarlo Esa siguiente postura Se llama postura de la cara de la vaca Sube tu brazo izquierda hacia arriba Ayuda de hecho Tener un cinturón Pongo el cinturón en la mano de arriba Y luego llevo mi mano por detrás Si volteo Lo que verán es que el cinturón va hacia atrás Con la otra mano Llevo la mano hacia atrás Busco el cinturón Y luego trato de unir mis manos Y luego trato de unir mis manos Uno hacia el otro Hasta donde alcanza Si alcanzas los dedos No necesitas el cinturón Y aquí me quedo Estirando el codo de arriba hacia arriba El codo de abajo hacia abajo Y abriendo mi pecho Un par de respiraciones aquí Este es uno de mis favoritos Abre mucho los hombros Y exhala Suelto el brazo de abajo Suelto el brazo de arriba Y cambio de lado Subo el brazo Y mi mano por detrás Tu viste lo que hice Entonces ahora con la otra mano Busco el cinturón O si no tienes cinturón Agarras tu camiseta No pasa nada Y aquí me quedo Tratando de subir mi codo de arriba Bajar mi codo de abajo Abrir mi pecho Un par de respiraciones En todas las posturas Lo sentirás un poco diferente El estiramiento en un lado distinto Y vas aprendiendo un poco A hacer que a ti mismo En cada postura Una inhalación más Exhala Y sueltas Pon el cinturón al lado Por un momento Sube tus brazos Y ahora toma tus codos Entonces tomado de los codos Hacia tu lado derecho Y en esta postura Sentirás un estiramiento En todo tu costado Izquierdo Si quieres profundizarlo un poquito Bajo mi mano Tomo la silla Y me extiendo más allá Con la mano Respiro aquí Profundo Aunque eso podría sentir Muy intenso para ti Inhala Regresa Y exhalando Al otro lado Entonces tú decides El grado del estiramiento Que quieres Si es muy doloroso Pues menos es más Lo contrario Si estás buscando más y más En esa variación En esa variación lo encuentras Inhalando subes Y exhalando Bajando las manos Ponte adelante De tu silla Pero todavía Voy a tomar Las manos Estoy arrodeado Y Lleva mi cabeza Hacia atrás Está buenísimo Para sacar Toda la tensión De los hombros Si molesta Si molesta tu cabeza Llévalo hacia atrás Sigue mirando Hacia adelante Así Y levanta Y abre tu corazón Par de respiraciones Aquí Si hay un postura Que hay Al día Pues yo diría Que esto es Eso hace Tanto bien Al cuerpo Exhala Como hace tanto bien Lo mantenemos Una respiración más Inhalando Y exhala Vuelvo Y me siento Entrelazo Los dedos De mis manos De hecho Lo hago Detrás de mi espalda Y Me paro Flexiona adelante Y llevo mis brazos Hacia atrás Lo que puedo Yo antes Sufría De tortículos Todo el tiempo Y eso fue La postura Que me ayuda A soltarlo Y no volver A tenerlo No tengo tortículos Desde hace Mucho tiempo Brazos Hacia atrás Lo que puedas Y finalmente Suelta tus brazos Y llévalos A tus espeñillas Si puedes Un poco más A tus tobillos Si puedes Un poco más Hacia el piso Y relaja tu cabeza Par de respiraciones Aquí Esa es una buena postura Para soltar Tensión en la cabeza Puedes la cabeza Mover lo que sí O que no Fíjate que está Realmente suelto Incluso a mí me gusta Tomar mi cabeza Con mis manos Y jalarlo un poquito Alargar el cuello Un poquito Luego para subir Manos en mis rodillas Y subo Vuelvo Y retomo En la silla Pronto Mi cabeza Se llenó de sangre Se puso todo rojo Y me siento A ver Cómo me siento Otra vez Hombros arriba Atrás Y abajo Y luego Atrás Arriba Adelante Y abajo Estamos ya Llegando a la última Parte de la práctica A ver Donde más siento Que todavía Queda tensión Entrelace Los dedos De tus manos Por detrás De tu cabeza Y lleva tu quijada Hacia tu esternón Y con leve Presión De las manos Contra la cabeza Sentirás un estiramiento En toda la nuca Toda la parte alta De la espalda Quédate aquí Un par de respiraciones Luego Gira tu cabeza Hacia la derecha Un poco Codos Todavía sueltos Sentirás El estiramiento Moverse Hacia un hombro Más que el otro Luego regresa Hacia el centro Hacia el centro Hacia el otro lado Hacia el centro Para no ser tan abrupto Con mi cabeza Manos en la frente Y subo mi frente Con mis manos Última vez Vamos a repetir La postura Que hicimos Tomando La cabeza Y llevando Hacia un lado Pero esta vez La voy a hacer Un poquito más fuerte Ya que Solté la tensión En el cuello Un par de respiraciones Aquí Miro hacia arriba La tensión Y el estiramiento Se va a cambiar Cuando miro hacia arriba Miro hacia abajo La siento muy fuerte Esa postura Mucha tensión Y luego Sube la cabeza Con la mano Cambio de lado Extiendo el hombro Hacia abajo Miro hacia abajo Hacia arriba Miro hacia abajo Soltando la tensión Mirando hacia arriba Mirando hacia el centro Sube la cabeza Otra vez Hombros Hacia adelante Arriba Atrás Y abajo Y atrás Arriba Adelante Y abajo Miro la cabeza Los hombros Y me voy a preparar Para la relajación Entonces Para esto Pies separados El ancho De tu carrera Manos encima De tus rodillas Hombros atrás Cierra tus ojos Si quieres O no Los dejas abiertos Inhala profundo Inhalando lento Exhala Concéntrate En inhalar Soltar Soltar Todos los pensamientos Exhalar Inhalando Suelta lo que tienes que hacer después Exhalar Concéntrate en el aquí y el ahora En el acto de respirar Sigue respirando Siente las plantas De tus pies Te invito a cerrar Los ojos A sentir Tus manos Encima De tus piernas Siente Tu espalda Recta Siente Que en este momento Estás bien Quien sabe Lo que va a pasar Más adelante Pero en este momento Estás bien Toma un momento Para felicitarte Por hacer la práctica Por sacar el tiempo En tu día Para hacer una pequeña cosa Para tu bienestar Muy bien Un par de respiraciones más Y ojalá Ese te sirvió Ya te sientes Más relajado Martín Agradecerte Nuevamente Por estar con nosotros Gracias por aceptar Nuestra invitación Y pues nada Te dejo con los televidentes Para que te despidas Bueno Un gusto Pasar Un rato Con ustedes Compartir esta práctica Haz esos ejercicios Las veces que quieres Igual uno acumula Tensión Todo el tiempo Y espero verles En otra ocasión Hasta luego Perfecto Pues ustedes ya lo saben Y en sus televisores O en donde nos estén viendo Está apareciendo La información de Martín Si usted está interesado En toda esta práctica En esta disciplina del yoga Pues comuníquese con él Y ponga esta disciplina A ser parte de su vida Yo soy Fabián Hernández Y ustedes y yo Tenemos una cita El próximo programa De Tendencias y Belleza Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!